Sí, como es una nueva campaña, se llama la Semana de Hábitos Saludables, esta vez con dos eventos. Tenemos uno el día 17 de agosto, con dos cosas. Una clase de Zumba frente a nuestra institución, se va a cerrar la calle, va a ser muy lindo, con una merienda saludable, y nos va a acompañar la licenciada Eliana Rossi y la profe de Educación Física, Andrea Fumas. Ellas le van a hablar y le van a explicar de esta importante actividad. Sí, hay que ponerse en actividad el cuerpo, activarlo, estar en movimiento. Por eso creemos que hay que incentivar desde muy pequeña edad la actividad física y los hábitos saludables y la comida consciente, súper saludable y fácil, desde la primera edad, desde la niñez. Por eso los invitamos el sábado 17 de agosto, este sábado, a las 3 de la tarde, se corta la calle, con actividad física, vamos a mover los cuerpitos, como les digo, desde las más chiquititas hasta todas las edades, porque bailar hace bien y activa el cuerpo, con una clase de Zumba. Así que los esperamos, no falten, pueden traerse una amiga, como digo yo, es una actividad no solamente saludable, que si no es divertida también. Bueno, como decía André, esto de promover la actividad física y los hábitos saludables previene muchas enfermedades, sobrepeso, obesidad, ciertos tipos de cáncer, hipertensión, diabetes. Entonces, bueno, vamos a trabajar en conjunto y a pasar una linda tarde el sábado, después de la clase de Zumba, con algunas opciones de merienda saludable y algunos tips de buenos hábitos. Así que, bueno, los esperamos a todos a las 3 de la tarde. Cualquiera puede llegarse acá, está abierto la comunidad. Así que va a ser una linda tarde para pasar un rato, para la licenciada Eliana Rossi le va a dar, como es una explicación, también de todo lo que es los hábitos saludables. Y va a ser una linda tarde para pasar un lindo momento. Así que no lo olviden, el sábado 17 de agosto a las 15 horas, los esperamos. Pero también, aparte, va a haber otras actividades. En la Escuela San Martín, el día 20 de agosto a las 20 horas, va a haber una charla con profesionales, también eso también es importante, está abierto para los alumnos y a toda la comunidad de Salto. Así que tenemos bastantes actividades, esperemos que las sepan aprovechar, porque también es importante para la prevención del cáncer, también. Porque una vida saludable es prevenir, digamos, y dar vida. Así que los esperamos. A veces cuesta, pero lo importante es que lo que se nota es que hay mucho interés en cómo comer más sano, hay más conciencia. De a poquito los hábitos se van formando, pero lo importante es empezar a pensar cómo comemos y de qué manera lo hacemos. Y lo que tratamos siempre es de adaptar al estilo de vida de cada uno, esto de incorporar la actividad física, el comer consciente, el incluir más vegetales y frutas en la alimentación, ¿sí? Entonces, esa es la idea de ir formando de a poquito buenos hábitos y desde la conciencia.